Hoy en Informe 11, en Los Mitósticos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar los parásitos es tomar leche agria en ayunas. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Es jueves de quéjese. Voy a quejarme de antemano porque va a haber una ley aquí que no podemos ver a las mujeres. ¿Cómo hago yo para ver la belleza de Costa Rica? El linaje de Los Torres, el apellido de Los Dos Ríos. Nos vamos de excursión a la Isla Tortuga. Esto y más, hoy en Informe 11. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esto que es su programa Informe 11. Bendito sea el Señor que nos permite llevarle noticias realmente positivas. De esas que uno dice, qué linda que es la vida. Y de verdad que no todo es malo en esta vida. Y sí hay cosas lindas. Y por eso nosotros nos encargamos de siempre transmitirles esas historias que nos llenan de buenas vibras, que nos inyectan de ese positivismo que a veces necesitamos. Así que gracias por acompañarnos. Y les contamos que algunas personas dicen, dicen que para matar los parásitos, por ejemplo, Glenda ayer hablaba de la solitaria, la famosa solitaria. Dicen que a veces el remedio más eficaz es que, adivine, tomar leche de magnesia en ayunas. Así que usted tiene una solitaria, vaya, tome ahora. No, pero dice la gente o dice el galán. No sé, tendríamos que ver el minutotico. ¿Será quién será? Vamos a ver el minutotico. Que sí se le ganan. Ja, ja, ja. No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no de abanajo. Crema de coco. Aceite de castor. Horrible era. Oh my God. La más mejor es la leche sin sal y sin azúcar. Le eche un poquito de sal y se la toma. Y eso es bueno porque le abre el hambre a uno. La verdad no. Yo digo que no. Sí funciona bastante bien. Yo creo que no. La leche agria para los parásitos intestinales. Creo que no. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar los parásitos es tomar leche agria en ayunas. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? ¿Quién sabe? ¿Funcionará o no funcionará la leche agria para esos puchillos? Verás que hace remedio yo sí le tengo fe. A eso sí le tengo fe. La leche agria. Lo que no sé es cómo agria la leche. Ya está más difícil. Y acá la nos va a explicar también más adelante seguramente. Pero bueno, lo cierto del caso es que más adelante tendremos la opinión del experto o la experta que nos va a aclarar si este mito es falso o es verdadero. Pero hoy es esas noches que a mí me encantan. Vamos a ver si está bien todo. ¿Qué es? A mi querida compañera le pasó lo siguiente. Dijo, mañana venimos con... y hizo lo siguiente. Ay, qué cosa me da la vida. Ahora sí. Venimos con qué, con este cartón amarillo. Y yo tengo una queja. Póngamelo aquí, por favor. Bueno, y toque la campana. ¿Cómo era? Pero digamos que ahí... Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Luzania Vicas Alfaro. ¿De dónde vive? Soy de Cumbia Abad y tengo una queja. Me quejo de las personas, y esto es muy en serio, de las personas que cuando estornudan no se tapan la boca. ¡Achú! Exacto. Y entonces todas las bacterias y todo el virus, ahí quedan en el aire. O peor aún, se ponen así la mano cuando estornudan en la boca. Ah, ok. Eso tampoco se hace. Tiempo. Gracias. Bueno, vamos a ver los quejantes de ventura, ¿verdad? No, yo no tengo ninguna queja. Ahora sí. Vamos, entonces. Este sí, lo que quiero es escuchar las quejas de la gente donde se saca el fúa de la gente y dice, yo me quejo de... Vamos a verlo. Buenas noches. Yo me quejo de... A veces las empresas que quieren que el trabajador trabaje más horas extras por el mismo sueldo, o a veces tienen que aguantarse porque no les ponen seguro. ¿Cómo permite el gobierno de que los trabajadores trabajen sin seguro? Muchas gracias. Buenas. Yo soy de Batán, me llamo Yaneth Martínez Campos. Yo me quejo de la sucursal del seguro de la caja de Batán porque resulta que desde septiembre yo metí papeles para lo de la pensión y ahora resulta que los dan por perdidos. El muchacho está en vacaciones y ahora tengo que volver a sacar papeles no otra vez. Esto es una injusticia. Por favor, señor presidente de la República, haga algo. Se lo suplico. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Álvarez y yo me quejo de la municipalidad de Punta Arenas, esas playas tan sucias, indecente. A pesar que llega mucho turismo, eso es un relajo ahí en el puerto de Punta Arenas. Gracias. Ya. Buenas tardes. Mi nombre es Emiliano Sánchez Goínez. Yo estoy muy contento con el proyecto de ley que sacó la asamblea legislativa sobre el matrato animal. Pero también deberían de sacar un proyecto de ley donde se estipule algo sobre los indigentes que duermen en las calles, temblando de frío al amanecer, ese montón de cosas. Deberían de buscar un albergue también y prestarle ayuda a ellos. Muchas gracias. Señor de la campana, voy a quejarme de antemano porque va a haber una ley aquí que no podemos ver a las mujeres. ¿Cómo hago yo para ver la belleza de Costa Rica? La única forma que el gobierno puede combatir es que le quiten los ojos a los hombres. Es la única forma. De lo contrario, yo iré de cadena perpetua para ver la belleza de Costa Rica. Muy buenas. Yo me quejo de quienes vienen con niños de menos de seis o cinco años a la avenida central y no los cuidan por andar quizá pendientes del celular. Los dejan caminar sueltos aquí por la avenida central y muchas veces se les pierden. O también de esos papás y de esas mamás que cuando el niño, ya sea por cansancio o por lo que sea, no quiere caminar, le dicen, ahí se queda. Hay que cuidar más a los niños, sobre todo en un punto como este. Más cuidado para nuestros niños. Y que viva la liga. Buenas, mi nombre es Ronald. Me quejo porque mi hija vive en Esparza y no le dejan venir los suegros. No puede ver a los papás porque no le han permitido que venga aquí a San José. Gracias. Buenas tardes. Me quiero quejar primero por todas las personas que trabajamos en Guanacaste y que quieren los dueños y dueñas de los restaurantes que todavía tienen la maldita maña de agarrar el 10% y las propinas y de ahí comenzarle a pagar el salario a uno. Es injusto. Buenas, yo me quejo por la comunidad de Ciudad Colón que supuestamente nos están poniendo restricción de agua, no sabemos cuándo y no sabemos la hora. O sea, si supuestamente ustedes están votando para una persona que es supuestamente bien y todo, entonces esa persona ¿por qué no hace algo? Y supuestamente los trabajadores que están haciendo una carretera, que ya esa carretera ya estaba bien, entonces ¿por qué no arreglan la fuga de agua? Gracias. Yo me vengo a quejar de puntarenas. Es injusto que lleguen cruceros y que nosotros no cogemos un 5 porque todos nos traen para San José y aquí venden los de San José y nosotros mamelucos, nada. No vendemos nada. Mi nombre es Richard Calderón y yo me quejo de la gente que no deja dormir a los demás. No importan las tardes, pero en la madrugada y la noche, gente vaga, que no sirve para nada, que no estudian, no trabajan, entonces pasan en las esquinas gritando, haciendo bulla, molestando a los que sí duermen, a los que necesitan dormir por edad y también porque sí trabajan. A esos vagos les digo, deben dormir a los demás. Si no quieren dormir, allá ustedes, pero respeten a los demás. Gracias. Insisto, esta música siempre me contaba, ¿verdad? Qué rica que es. Ah, sí, por supuesto, porque ya estamos a nada de diciembre. Ah, bueno, también. Y estas quejas de verdad que estuvieron muy interesantes, pero también vamos a darle lectura a las que nos ingresaron a través de nuestro Facebook. Pero, claro que para eso estamos. Somos la voz del pueblo en este momento. Dice, yo me quejo de los hombres que van al baño y no suben la tapa para orinar. Qué cuchinos, dice María Agüero. Dice, yo me quejo de un compa que siempre anda el celular con la pantalla quebrada. Tarda en cambiársela y se le vuelve a quebrar. Qué bárbaro. Sandra Marín. Sandra, cuéntale que hay unos vidrirecitos que se le ponen a las pantallas para que no les pase eso. Se lo digo por experiencia. De las que... Yo me quejo de las quemas que la gente hace sin conciencia. Con tanto calor, es muy fácil que se hagan incendios. Dice don Esteban Brenes y tiene toda la razón, don Esteban. Dice, yo me quejo de mi esposo que cada vez que sale, apaga la computadora y la deja con clave. ¿Cómo? ¿Qué será? Que me esconde algo. Lo dice Mari Ríe. Sí, le esconde algo. La clave, fijo. Yo me quejo de un vecino mío que parece que le agarró la adolescencia un poquito tarde porque tiene 72 años y pasa todo el día en un escándalo escuchando música y bailando. Dice don Rodrigo Pereira, mire, don Rodrigo, no sé qué es su vecino, más bien qué envidia, qué espíritu tiene ese señor que diga la bailonga. No importa la que uno tiene, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que importa es que tiene un espíritu joven y eso es lo más importante. Pero bueno, vamos a hablarles ahora acerca de un pez muy interesante. Es un pez que se camufla como ninguno. Es más, es casi imposible de ver. Correcto. Y además, se considera uno de los más venenosos del mundo. Así que esta noche, el equipo de En lo Profundo nos muestra, escuchen muy bien, el pez escorpión. Es un experto del camuflaje y a la vez altamente venenoso. hoy en lo profundo, el pez escorpión. En todos los trabajos, Don Mario, en lo profundo que hemos hecho hasta el día de hoy, siempre la gente ve en la casa los buzos, nadando, en las profundidades, pero pocas veces hablamos de este elemento tan importante. Sí, el tanque. Y el tanque es la base principal para poder bucear. ¿Y qué es lo que tiene el tanque? Aire comprimido. No es oxígeno, como dice la gente. La gente se confunde que seamos tanques de oxígeno, es aire. El aire es una composición de gases que tiene 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno. Y lo que pasa es que un compresor especial lo que hace es que recoge el aire de la superficie que estamos respirando ahorita y lo mete bajo presión a este tanque. ¿Y cuánto puede durar un tanque de estos abajo? Ahora, es relativo, dependiendo de la profundidad que estemos, así vamos proporcionalmente gastándolo. Septiembre nos regala un hermoso día en Bahía Culebra. El océano, una claridad envidiable con la que nos invita a descubrir sus profundidades. Por unos minutos nos logramos colar por entre esta obra de arte natural. Y aunque todos nos muestran su gran belleza, estos barcos lunarejos roban nuestra atención. Hoy los colores del mar son fuertes e intensos. Y estamos seguros que al igual que a nosotros, seguir los movimientos de estos peces burritos bandera les va a producir una dulce calma. nos acercamos un poco más al fondo arenoso para ver qué nos depara hoy esta parte del Pacífico y tratar de localizar al famoso pez escorpión. Claro, no sin antes percatarnos que entre las grietas rocosas algunos habitantes están muy atentos a nuestro paso. Como por ejemplo esta morena verde puntillada. pocas veces logramos acercarnos tanto confiando en que no nos ataque con su amenazante quijada. Algo que nos aseguraron los buzos locales es que una de las principales razones por las cuales es difícil observar a los peces escorpión es porque son unos expertos del camuflaje. Y aunque al inicio nos costó descubrirlo pusimos mucha atención a nuestro entorno para encontrar uno. Convertido en una extensión más de este tronco. claro tras revisar este punto fuimos observando como estos peces escorpión se disfrazan perfectamente con los colores y formas del fondo arenoso escondiendo a la vez sus peligrosas espinas de la parte superior. Momento para prevenir también a los bañistas de las playas del pacífico ya que podrían tener algún encuentro no muy agradable con este oculto habitante. Los peces comúnmente conocidos como peces escorpión o diablo pertenecen a la familia escorpáenia tenemos siete especies reportadas para el pacífico de Costa Rica y el nombre común de estas especies se deriva de las múltiples espinas que presentan en el cuerpo. Esa estrategia de camuflaje en estos peces no solo les permite pasar desapercibidos ante depredadores sino ante sus presas y ellos pueden semejar el color del sustrato y la textura que se tiene ya sea las algas que crecen sobre las rocas arena o demás texturas que les permitan camuflarse. El grupo de buzos decide desplazarse al interior de la recife donde aseguran tendremos mucha más suerte de ver al pez escorpión de cerca y a la vez disfrutar de los otros regalos que nos da este día apto para curiosear la naturaleza marina. Como este grupo de peces castañuela que con unos argentos se alimentan del plantón que hay en el ambiente. Igual cantidad de nutrientes han acercado a estos hermosos pargos rabirubia. Mariposas grises deciden también aprovechar el momento para devorar todos esos sustanciosos organismos necesarios para la vida. Sin duda esas mismas razones hacen que esta raya águila nos deleite con su paso frente a nuestra cámara. Los buzos identifican más peces escorpión. Es la experiencia de estos hombres lo que los ha hecho expertos en el lenguaje del mar. Nos aproximamos para mirar con más calma su increíble forma. Sus venenosas espinas. Les permiten defenderse ante depredadores por lo cual ellos levantan las aletas y exponen sus espinas pero también pueden representar un riesgo para las personas ya que ellos se camuflan muy bien en el fondo y son difícilmente detectables por lo que accidentalmente pueden ser pisados o pueden ser tocados causando un fuerte dolor porque son muy filosas y también pueden causar incluso un ataque cardiorrespiratorio por la neurotoxina que presentan. formar parte de la familia de peces más venenosos del mundo es tan solo uno de sus atractivos un pez de mucho cuidado pero a la vez exótico especialista del disfraz que hoy disfrutamos en lo profundo más adelante regresamos con más del quejese voy a quejarme de antemano porque va a haber una ley aquí que no podemos ver a las mujeres como hago yo para ver la belleza de Costa Rica el linaje es los torres el apellido de los dos ríos y nos vamos de excursión a la isla tortuga bueno muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí estamos felices y contentas pero yo no sé yo tengo como una sensación unas ganas de quejarme pues quéjese no en serio tiene algo ahí que tenga en su corazón que quiera exteriorizar a través de nuestras cámaras no sé pero qué bonito sería como tener algo que me inspire quejarme sí bueno ¿saben qué? vamos de una vez entonces al quejese porque hubo muchas personas que sí tuvieron mucho que decir detrás del cartel amarillo así que por vean ahí vean vean qué impresión chista un poquito a la izquierda a la derecha por obra no no por obra y gracias de la magia nos vamos a ir voy a contar tres y nos vamos al quejese uno dos tres mi nombre es Saulo Pizarro segura estoy para servirles yo me quejo que aquí por qué no investigan esto del MOC vea de aquí donde está donde está Plaza Viques en este momento de ahí si ustedes se montan cualquier bus del pueblo usted ve cómo está esa calle que da miedo parece que ustedes se montan una lancha desde la desde la bomba hasta Plaza Viques eso da miedo yo me quejo del tráfico ayer me fui ayer me fui a lo de la licencia y solo le dan una oportunidad ya pone el pie a uno y ya la pierde o bota un cono nada le cuesta dos oportunidades por lo menos porque mucha plata paga uno para solo una oportunidad ahora tengo que esperar 15 días para volver a pagar otra vez este para ir a volver a hacer la prueba eso es injusto y dura unos tres meses para que le den la licencia digamos para hacer otra de la prueba de manejo nada que ver hola me encanta este país y su gente todo lo que he visto ha sido prácticamente perfecto no hay nada que decir solamente quería quejarme de el parque de Tortuguero chicos tenéis que hacer algo tenéis que hacer algo por vuestro país porque Tortuguero es conocido en el mundo entero pero es un desastre hay que limpiarlo por respeto al parque a vosotros a las tortugas y a la naturaleza en general muchas gracias me dice ¿cuándo? buenas yo me quejo yo me llamo Freddy disculpe yo soy de Turrialba yo me quejo que en Turrialba no hay trabajo que haga algo el gobierno porque ese presidente solo promesas y solo habladas ese virilla es una pega son presas dos horas para llegar a San Rafael de Alajuela muchas gracias bueno bueno yo me yo bueno yo me quejo que a veces yo no tengo trabajo y hay gente que quiere que uno le pague más pagando el cuarto y eso es lo menos que puedo decir ya buenos días yo me quejo porque mis hijos me abandonaron buenas noches caballero buenas noches televidentes por este medio se queja un indio francamente aquí en la calle lo que estamos nosotros los borrachos los chicheros que somos somos borrachos chicheros hay mucha delincuencia queremos más seguridad un poquitico seguridad queremos que el gobierno ponga la mano entre nosotros que estamos en la calle desbotados porque hay muchas muchas delincuencias mi nombre es Miriam Salgado yo me quejo de las personas que tienen mascotas especialmente perritos que los sacan a pasear y no tienen una bolsita plástica en la mano para recoger las heces eso es horrible que hagan algo con lo que es el machabo madre porque eso es una estafa como es posible que hay gente que paga más de 5 millones en puro machabo y no se ven ni los resultados en las carreteras yo solo pide eso y pura idea bueno yo me quejo de yo soy este pensionada y me quejo de la caja del seguro social que da muy mala atención las citas las dan para 2 3 años 4 años y que uno se ha muerto y las medicinas es lo mismo que dan siempre famotidina y buscapina y eso es todo lo que dan yo me quejo que mi tío Juan Carlos Herrera no se quiere ser zaprisista por más que le hemos explicado que se pase de ser liguista a zaprisa no entiende Juan Carlos Herrera haganse zaprisista yo me quejo del parque Naranjo que solo chicheros es lo que hay y la municipalidad no hace nada ni la guardia civil de Naranjo gracias hay unos buses que van al hospital de Heredia que tienen como una manigueta le pone entonces eso le ayuda a uno porque uno ya está flaqueando de las rodillas entonces yo quería por favor a los empresarios autobuceros que complementen todas esas facilidades para el adulto mayor con eso ok buenas tardes yo me quejo de todas las mujeres que cobran pensión sin ningún derecho ahí le mando esto Cecilia con mucho amor ahora si nos complacieron con el buen bailo y sabes que es lo que me encantan de las quejas que definitivamente hay muchas de estas que nos hacen reflexionar por supuesto como nuestra querida turista que nos hizo reflexionar sobre el tortuguero que de verdad debe estar muy la isla de Tortuguera deberíamos de preocuparnos todos por limpiar el medio ambiente por protegerlo así que bien por estas quejas que de verdad nos hacen de alguna manera rectificar y trabajar al respecto bueno pero ya mucha queja mira que yo un día me fui a San José y de verdad que yo disfruto pasear por San José porque San José es una ciudad muy hermosa es hermosísima y cuando yo veo todo lo que ha crecido todo lo que ha cambiado cuánto comercio nuevo hay yo me pongo a pensar yo así yo me puse muy yo me dije amigo misma ¿cómo sería San José hace 400, 300 años? ah bueno pero le tengo una respuesta muy importante amigo misma a usted misma ajá y es que el equipo de linajes vos sabes que investiga todo esto entonces ellos se hicieron la misma pregunta y nuestro compañero Emanuel Mora y el genealogista Mauricio Meléndez se fueron al mismísimo centro de la ciudad y esto para contarnos la historia de la familia Torres hay que ver ¿sabes quiénes son los Torres? no los Torres son los antiguos dueños de San José de todo San José de todo San José y aquí les queremos mostrar esta impresionante ¿qué podríamos decir? historia historia descubrimiento claro si usted no lo sabía ponga mucha atención San José capital de Costa Rica muchas veces por la prisa o la costumbre no prestamos suficiente atención a sus detalles ni a sus edificios emblemáticos que a nuestros ojos parecen haber estado ahí desde siempre pero no claro San José no siempre ha sido igual hubo una época en que aquí no estaba el teatro es más ni siquiera habían edificios y mucho menos tranvía hablamos de los tiempos remotos de la colonia hace digamos 400 años cuando los primeros españoles se establecieron en este rincón de Costa Rica imaginémonos este lugar rebosante de vegetación y en medio de alguno que otra hacienda cultivos de caña cultivos de trigo y alguna poca de ganadería sobre todo vivían españoles que tenían a veces residencia en Cartago pero tenían sus haciendas en esta región donde se dedicaban a la agricultura y a otra labor del campo uno de estos españoles se llamó Salvador de Torres antepasado de muchos costarricenses Salvador de Torres nació hacia 1576 en el puerto de Santa María en Andalucía era hijo de don Antonio de Torres que era profesor de medicina y Elvira Sánchez Grajal Salvador de Torres llegó a Costa Rica hacia el año 1599 como muchos otros españoles vino con el sueño de encontrar oro y hacerse rico en Cartago logró asociarse con las familias de la élite y así consiguió el codiciado puesto del corregidor de Chirripó el corregidor era el representante del rey en los pueblos indígenas y ejercían la máxima autoridad civil dentro de estas comunidades recordemos que la leyenda siempre contaban que había mucho oro en Talamanca por lo que ser nombrado corregidor que era la máxima autoridad del rey en esa zona implicaba para Salvador de Torres la oportunidad de hacerse rico Salvador era consciente que no tenía un trabajo nada fácil los españoles no habían logrado dominar Talamanca durante todo el periodo inicial de la conquista en ese momento era una ciudad recién fundada aunque había una gran tensión entre indígenas y españoles relacionado sobre todo con el trato que recibían los indígenas de los nuevos vecinos de la ciudad los indígenas de poca gana recibieron a su nuevo jefe a pesar de las tensiones la ciudad de Santiago de Talamanca inicialmente prosperó gracias sobre todo al intercambio comercial con el puerto de Portobelo en Panamá aprovechando su estadía en el lugar Salvador de Torres construyó una embarcación con la que empieza a hacer comercio entre Santiago y Portobelo y de Portobelo a Cartagena de Indies en 1607 sale en uno de estos viajes de comercio pero cuando regresa encuentra la ciudad totalmente arrasada porque se habían revelado los indígenas contra los españoles parte entonces de la ciudad arrasada en su barco hacia Nicaragua entra por el río San Juan llega a Granada deja ahí la embarcación y parte nuevamente hacia Costa Rica a pie en una búsqueda de iniciar una nueva vida una vez que pasó el episodio de Talamanca y regresó de Nicaragua no se estableció en Cartago sino que más bien en estas tierras donde estamos aquí sentados su hogar lo fundó en las tierras que hoy conocemos como San José ahí en medio de caña maíz trigo y ganado creció su numerosa familia Salvador de Torres casó tres veces la primera en 1599 más o menos con Inés Pérez Farfán tuvo nueve hijos con ella la segunda vez con Doña Isabel de Medina y Cueto no tuvo hijos y por tercera y última vez en 1634 con Doña María Álvarez de Oviedo con quien tuvo cinco hijos los Torres como toda familia adinerada de su época tenían cierta ayuda para mantener su hacienda para estas labores agrícolas él contaba con el trabajo de indios y de esclavos entonces por ejemplo hay familias Torres que descienden de antiguos esclavos de Salvador de Torres parece increíble pero el recuerdo de la vieja hacienda de los Torres aún persiste la tradición cuenta que el río Virilla tomó su nombre de una hija de Salvador llamada Elvira pero conocida popularmente como Elvirilla el nombre de otro río el Torres recuerda también a aquellos pioneros otro de los grandes legados de la familia Torres para esta ciudad es precisamente las tierras donde estamos el parque La Sabana fue donado precisamente por un tataranieto de Salvador de Torres nos referimos al padre Manuel Antonio Chapuí de Torres esta propiedad era parte de la gran hacienda original que tuvo Salvador de Torres en este lugar pasó de diferentes manos hasta que llegó a su tataranieto quien finalmente decide dejárselo a los vecinos de San José para su esparcimiento y para que disfrutaran de ello y qué pasó con Salvador bueno hasta el último de sus días los dedicó a hacer crecer su preciada hacienda que hoy es nuestra capital y su legado pervive cuatro siglos después en sus ríos en su pulmón natural y sobre todo en su sangre y la mía regresamos con la solución a los mitos picos muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar los parásitos es tomar leche agria en ayunas ustedes creen que esto podría funcionar y nos vamos de excursión a la isla tortuga y nos complace muchísimo que usted siga disfrutando de nuestro programa esta noche tenemos muchas historias más así que quédense con nosotros por supuesto y para que sigan más que contentos qué les parece si nos vamos a una excursión ah eso me gusta me gusta y es que esta vez nuestro compañero William Bonilla se fue hasta el pacífico costarricense cuál será su destino ahí está el bus ahí vámonos vámonos de excursión entonces hola también con juancito maroto don juan este muchos años de manejar a puntarenas nuestro chofer es juan maroto rojas vive en san miguel de desamparados está casado tiene dos hijos y un nieto 35 años de experiencia como chofer correcto correcto ya andamos unos 15 años de estar viajando hacia puntarenas bueno Luis Guillermo encantado de estar nuevamente con usted verdad y cuénteme un destino muy popular que cada vez crece más como es ir a esta isla nuestro guía es Guillermo Enrique Fernández Quesada vive en el paseo Colón está divorciado tiene 15 años de ser guía a la isla tortuga claro que sí cada día se hace más popular cada día tenemos más cosas que ofrecer el turista tanto local como internacional bueno en compañía de estos amigos nos vamos esta vez desde San José ahí es la tortuga así que vámonos vamos vamos a elevar una oración al creador para que nos dé un hermoso viaje que no tengamos ningún contratiempo y también quiero desearles a todos por la paz del mundo para que no haya tanta maldad nuestra excursión inicia en el parque Morazán vamos por la sabana tomamos la ruta 27 pasamos por caldera hasta llegar a Punta Arenas ahí abordamos el catamarán que nos lleva a la isla tortuga son 147 kilómetros de recorrido desde San José bueno don Juan en estos 25 años con tanta experiencia como conductor anécdota le sobran pero algunas que nos quieran recordar claro claro una vez vengo con el guía bajando aquí hacia Punta Arenas y resulta que ahí la señora no quise sentarse y el guía va y le dice y llama la atención que se siente por seguridad de ella y resulta que ella dice que no, que va cómoda así, que no quise sentarse entonces él le dijo que bajo su responsabilidad quedaba de pie que podía pasar una eventualidad un frenazo del camión o algo así el chofer de pronto con mala suerte que tuvimos que frenar la señora vino a caer en medio pasadizo para sacarla del pasadizo tuvimos que parar el bus brillarnos entre todos ver como lo sacábamos porque la señora era muy pesadita bomba ayer pasé por tu casa me tiraste un limón el limón cayó en el suelo y el zumo en el corazón como dice la suya los hombres y los pericos tienen mucho parecido entre más viejos se ponen más verdes son los bandidos bueno y como hemos madrugado tamaño un poquito como decimos nosotros popularmente vamos a sacarle una vez lo que me hizo mi esposa Carlita el día de hoy que curiosamente un sacrificio a las 3 y 30 de la mañana para hacer esas empanaditas que son la masita es con queso y rellenas de pollito como anda usted don Rolfo para comer con ese olor madrugosa también bueno vamos a darle una aquí para que vaya probando a ver que tal usted vamos a ver vamos a quitar un poquito aquí vamos a ver aquí la primera vean vienen suficientes a ver ojalá que me alcance don Rolfo dele ahí el ñangazo como decimos popularmente solo una bueno dicen que para el amor no hay lugar y no hay hora ni hay fecha y esta pareja viene de aniversario celebrándolo aquí en la excursión de informe 11 doña luz y don javier como se conocen ustedes y hace cuantos años 16 años de casados nos conocimos en un lugar increíble cuidando a nuestras madres en el hospital que ambas estaban enfermas 16 años después que le diría el día de hoy a usted ahora que anda en aniversario que la amo y la sigo amando igual y beso beso y abrazo también espero que envejezcamos juntos bueno doña luz y que le diría a su esposo también que con el tiempo más bien el amor se ha hecho más profundo eso y que viva el amor gracias yo sé bien que estoy afuera pero el día en que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar llorar y llorar yo creo que es dedicado a usted ¿no? bueno algo muy fácil a usted se la pongo bien fácil denme una sofita del himno nacional de Venezuela porque yo no me lo sé ah bueno dale gloria al bravo pueblo que el yugo lasó la ley respetando la virtud eso muy bien duérmese mi niño que tengo que hacer lavarle la ropa y hacer de comer dicen que en el mar la vida es más sabrosa hoy me siento como papel y el marino si quiere tome sed el timón o volante ¿cómo se diría? timón bueno cuántos años de experiencia don Edwin y cómo le ha ido con esto cuesta mucho ser un capitán de una embarcación en Costa Rica pues en el capitán no tanto siempre tenemos años de experiencia tranquilidad y deseos de aprender y es que en estas excursiones siempre cuando venimos a Isla Tortuga no pueden faltar como siempre Antonio Plaza y Don Carlos Plata ¿verdad? uno le pone sabor con el baile y otro con esa música con esa voz que nos enamora a todos bueno Antonio ¿cuántas bailadas hace usted a la semana? hacemos cuatro bailadas a la semana bien prendidas bien gozadas las pasamos súper 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 bien ¿cómo sería algún paso ahí? ok viene y hacemos una mordidita ¿cómo es? una mordidita no vale así no es ¿cómo es? ¿cómo es? un, dos, tres a ver un, dos es una mordidita no el pingüino sinó la campana y el fin de semana se deja ver ya la 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 me pido del traje mi furia salvaje con mi piel si yo me puso la manzana fue para un bebé y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos despedimos en otro jueves de excursión en Informe 11. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? ¡Ya volvemos! ¡Qué gusto que siguen con nosotros! Aclarar con usted este mito que dicen muchas personas que cuando tienen parásitos lo que hacen es tomar leche agria en ayunas. ¿Esto les podría funcionar? La leche agria es algo parecido al tema del yogurt. Realmente ocurre por una acción bacteriana que se transforma en leche, en leche agria. Realmente las personas en una gran cantidad de la población costarricense tiene lo que se llama un déficit de lactasa. Quiere decir que cuando consumen productos lácteos, el lácteo les produce gas, pero normalmente les da diarrea. Con la leche agria obviamente les va a pasar lo mismo y a veces un poquito peor. Entonces muchas personas asocian que tienen parásitos, toman leche agria y les dan una gran diarrea y creen que lo que realmente han hecho es limpiar su cuerpo de parásitos y que ahora están perfectos y están tan llenos de parásitos como antes de tomar la leche agria. ¿Qué otro remedio natural podría ayudarnos a eliminar los parásitos? Lo mejor es el lavado de manos y muy importante el lavado de los alimentos que vamos a consumir. Si una persona tiene restos fecales en las manos y prepara algún alimento y esa persona tiene parásitos va a contaminar los alimentos con parásitos. O una persona manipula tierra por ejemplo y llega a consumir algún alimento y en la tierra habían huevecillos y va a consumir huevos de parásito. Entonces doctor, ¿este mito es falso o es verdadero? Es totalmente falso. ¿Le voy un poquito? Ahí mamá tiene. Sí, sí, sí. ¡Galitos! ¡Galitos! ¿Qué es? Ve, hágame un favor. No, no, no. Váyate ahí, hay una botella que tiene leche agria. Váyelo a hacer en un jarrito y me lo traes. ¿Dónde está? Ahí en la cocina. Mira, mira. Ahora, mira, vaya, qué bueno. Sí, manguerita, va a ver, va a ver. No, eso es muy bueno. ¿Aquí está? ¿A ver, anso? Sí, déjeme, traiga. Pero sabe muy feo. Ah, no, ya te decora. Sí. Ven. Tome, manguerita. Galán. Ah. Este mito no funciona. Lo mejor es que consulte a un especialista para saber qué tipo de parásitos tiene. No, eso es muy bueno, manguerita, mamá. Siempre me da para eso, para los bichos, para los bichos. Tóme, se lo tome, traigues, se lo traigues. Tráigues. A ver, yo primero que le haga, me mate a esos bichillos, porque yo creo que sí tiene bichos. Ah, sí, todo, todo. Sí. Voy a jugar con Calixtus un ratico. Ahorita vengo. Y ahí se acuenta, manguerita, para que descanse. Venga, para que vea cómo te juega bolero. Sí. Venga. Sí, está bien, voy yo. Voy yo. Vea. Ya perdió, ya perdió. Ya perdió, son tres tiros. Ya perdió mi guata. Espérese. Otro más, otro más, otro más yo. Otro más. Vea, vea. Ay, vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Va a ir a traer la bolita ya. Vea, vea, vea. Ojalá, de verdad que haya papel higiénico. Bueno, ojalá. Ya escucharon ustedes al experto. Entonces, este mito no funciona. Muchas personas, porque les da diarrea, creen que les cura el asunto de los parásitos. Que matan, pero bueno. Amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, les queremos agradecer con el corazón por su preferencia, por su sintonía. Y de una vez, los invitamos para que mañana al ser las nueve en punto nos acompañe. Correcto. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por vernos, por aceptarnos tal y como somos y por ser, sobre todo, ese corazón siempre positivo. Recuerden vivir un día a la vez y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches. Y buenos días. Y buenos días.